Música Aunque sientas que vas muy lento no medimos por tu rapidez No se trata de velocidad sino de solidez La vida es un equilibrio constante entre alegrías y sufrimiento Y es no es tratar de encontrar armonía en medio de la dualidad Felicidad y sufrimiento dependen de mi mente De la interpretación de la mente no vienen de fuera ni de otros Toda tu felicidad y todo tu sufrimiento por ti mismo son criados por tu propia mente Como chingo recalcando cuida de tu mente Soy tres veces campeón sin haberme hecho en el gimnasio El campeón hace de lo que tienes en tu interior Un deseo, un sueño, más de una visión Existen dos opciones, vas a triunfar o ser espectador Y nosotros no venimos a ver a nadie Las veces que me he destruido no me hace un hombre vencido Es un hombre del mañana más que listo por haber renacido Pierdes, abandonas, cuando fracasas ganas, fracasas hasta que ganas Brother no lo olvides, así es la vida A veces encuentras lo que amas en invierno Ahí en donde es más fácil reconocer lugares y corazones cálidos Mis crudas oraciones, sin ser estas rimas una amenaza Mis palabras, algún maldito día se convertirán en lava Acabará con todo aunque no estén dispuestos Ahogarnos en ceniza en el espasmo de la piedra Continuaremos en la roca interminable de siempre Entonces será terrible la separación Habrá un solo testimonio de aquellas tardes En las palabras lumbre de la primavera Seremos vulnerables Por fin al amor y odio Al amor y odio A sus ramas desnudas Y a los rubores de otoño Frente a los putos espejos rotos de mi memoria Frente a los putos espejos rotos de mi memoria Aunque sientas que pasmo y lento No metimos por tu rapidez No se trata de velocidad Sino de solidez Seremos vulnerables Por fin al amor y odio Al amor y odio A sus ramas desnudas Y a los rubores de otoño Frente a los putos espejos rotos de mi memoria Frente a los putos espejos rotos de mi memoria Seremos vulnerables Seremos vulnerables por fin Al amor y odio Al amor y odio Seremos vulnerables Y a los rubores de mi memoria